bueno muchachos pues por aquí tenemos un nuevo vídeo en el canal ahora les voy a enseñar una build muy pero muy buena para jugar a conflicto zona oscura y pvp ok bueno entonces vamos a darle este pequeño set lo tengo enfocado ya sea con poca regeneración que pues ya digamos que esto si lo llevan a zona oscura le pueden modificar de unas cuantas piezas y va muy bien ok principal tienen que modificar ya sea máscara rodilleras o pistolera como ustedes quieran pero como yo la tengo a mí me va muy bien para conflicto y pues totalmente en zona oscura para pvp con un grupo no solos ok en solos tienen que tener una regeneración entre unos 60 mil o 53 mil o más de 45 mil y un daño equivalente a los 120 mil ok muchachos ahora vamos a hablar del set que yo les voy a enseñar este es un set enfocado que se te haga más o menos más fácil a las personas y los que juegan conflicto ustedes tienen que saber cómo son las combinaciones que más o menos que atributos se le tienen que poner ok muchachos bueno principal vamos a ver este bueno este este set está enfocado para jugar en conflicto y aquí podemos ver la especialización que se le da inifugo muy buena tenemos la ley de muerte que casi tenemos maxiada y una a una fal con sincronía maxiada como podemos ver yo nomás le puse la sincronía y va muy bien en zona oscura y lo demás bueno aquí podemos ver que llevamos una besto harmony que no da 1 por ciento de regeneración la mochila del matador con adrenalina perfecta como podemos ver también le puse los guantes del contratista que nos da daño a protección o que eso recuerden muy bien que la protección es lo esencial ok aquí también y pues principal tenemos uno un pecho de zócoló con intimidad entonces aquí le pueden variar ya sea si tiene intimidad perfecta como yo o si no pueden poner aniquilación que también está muy bien ok aquí tenemos intimidad como podemos ver aquí tenemos intimidad pero pues digamos si si podemos hacer un poquito digamos lo mismo de daño pero un poquito más de protección un 2000 buenos 200 mil más de protección pero no queremos eso ok llevamos dos golan por qué motivo por el 1 por ciento entonces nosotros tenemos el 2 por ciento de regeneración ahora tenemos más parte de la adrenalina que eso nos beneficia acercarnos a los enemigos en jugando en conflicto zona oscura para que se nos regenere la protección de nuestros escudos ok también toman en cuenta que pueden llevar siempre siempre un escudo yo aquí tengo en el atacante está el otro que se llama antidisturbios y tenemos el pulso pulso bloqueador ya sea este o llevamos el enjambre ahora como podemos ver las estadísticas aquí podemos ver que tenemos un 60 de probabilidad de golpe crítico un 120.5 de daño crítico ahora con la fal se nos baja un poquito pero es una brutal ahora vamos a ver también la regeneración como ya les dije tenemos un poco de regeneración como les dije este set es para jugar zona oscura pero en grupo no solos y es para jugar también en conflicto ok entonces está bien muy buena ya como yo les dije la pueden modificar ya que sea que tengan más regeneración a protección ante peligros y yo como yo les dijo está bien es para jugar en conflicto zona oscura pero en grupo porque hemos dicho y como yo les dije estos son variante como uno pueda poner entonces como puedo ver aquí tenemos 69.6 de daño y aquí en la fal tenemos un 90 acá entonces como podemos ver y para que ustedes miren muchachos fíjense nada más abajo en mi protección si se ve entonces como podemos ver tenemos bastante daño y tenemos siempre siempre la regeneración chequen por el talento de adrenalina perfecta ese es el detalle que nosotros podemos hacer muchas variaciones sobre este set como ya les dije muchachos ustedes pueden variar un poco pero como yo también les voy a decir una cosa muy importante traer más biles para los que son nuevos en el canal ya sean que quieran más set para jugar conflicto zona oscura cuáles son consejos para mejores mejores set que talentos son buenos que son las armas mejores como podemos ya ver en zona oscura jugando solos deben que tener regeneración escopeta y una a una vector o la ley de muerte pero siempre deben que poner el escudo reflector o pues antidisturbios un bloqueador o el enjambre de aguijón ok entonces toman en cuenta que en este set como yo les dije este set es enfocado para conflicto y zona oscura pero en grupo no jugando solo solo ahí ya subí bastantes vídeos subí con unos dos vídeos para jugando solo muy bueno pues principalmente ustedes pueden cambiar la espuma se lo tiran a un enemigo si se pega más de dos segundos tienen posibilidad de tumbarlos con la escopeta ok muchachos entonces este es el set que está con muy pero muy bueno yo lo estoy probando también otra cosa muchachos subiré contenido de Call of Duty Cold War muy pronto subiré a campaña 1, campaña 2, campaña 3 así mismo acabar el modo historia ok toman en cuenta que el jueves estaré trayendo el primer vídeo al canal así que ya sea de una media hora 40 minutos lo que dure el primer capítulo así que estén al pendiente es para que den apoyo también cualquier cosa subiré contenido ya sean videoclips de Cyberpunk, Call of Duty, la Playstation 5 subiré un inbox muy pronto estén al pendiente de eso y sobre otros pendientes que también les quiero decir que no estuve digamos tan activo en estos días porque estuve por ahí unos problemas ya solucioné pero principal aquí traigo nueva build para conflicto y zona oscura en grupo bueno eso es todo muchachos ojalá siguen apoyando al canal muchísimas gracias ya hacemos más de 1160 suscriptores así que subiré siguiendo contenido y pues como también a otra muy importante el clan sigue abierto para las personas que se quieran unirse aquí podemos ver se llama TFRT Pegasus para los que quieran unirse ya sean con expansión o sin expansión son bienvenidos entonces también ya metieron nueva nueva como se llama esta nuevo en curso a menos digamos un evento global que se llama interruptor polaridad la verdad yo casi no me meto mucho esto pero lo que si voy a hacer esto para que me den mi amuleto de lobo ok muchachos ya solamente me queda ese solamente pasa una misión y me dan este amuletito bueno muchachos ahora sí pues principalmente yo me despido antes de despedirnos vamos a abrir la caja exótica y aquí nos cae la mochila de Acosta y ya tenemos un montonazo de estes chequen nada más muchachos chequen nada más cuántas mochilas de Acosta tengo chequen nada más chequen nada más también chequen nada más las máscaras acá tengo máscaras tengo un montón de cosas pechos también tengo a estos pistoleras no tengo tantas guantes un poco mochilas si tengo muchas tengo dos mochilas mementos aparte pero bueno eso es lo único que quería decirles muchachos así que yo me paso a despedirme cualquier cosa cualquier comentario déjenme saber debajo debajo de los de aquí del canal así cualquier cosa les dejaré consejos cuáles son los talentos cuáles son las mejores armas cuáles son las mejores escopetas cualquier cosa para jugando solo en conflicto en grupo todo eso aquí están un buen set así que yo me despido muchachos y nos vemos en los próximos vídeos y estén al pendiente de nuevos vídeos que se vienen al canal